Música Socio Sí, gracias Gracias, socio, por darme posado, ¿oyó? De nada, socio, siempre las órdenes Ay, socio, que tiene un colchón así blanditico, yo dormí sabrosísimo Sí, claro, sí noté, socio Y ronca más que la cierre con Casilimas, ¿oyó? Hola, socio, ¿y usted cómo hace dor para dormir en una estera? Ay, se hace el esfuerzo, socio Hola, socio, tenemos que hablar de negocio, pero ahorita no, porque es que yo tengo que acompañar a mi amistad a hacer el mercado de la fritanga al negocio Y no nos ha ido nada mal Momentico No, no, usted báñese, socio, que yo voy a, ¿oyó? ¿Quién quita que sea un cliente para la mecánica y entonces ahí, sí? Hola, mamá Uy ¿Socio? Sí, socio, ¿quién era? ¿El perro? ¿Ah? Elmer ¿Elmer? El mermado, el de allí, el mantilla ese Maestro, es que venía a avisarle que ya está listo el desayuno Muchas gracias, don Faquito Correcto, yo, yo ya le caigo allá Bueno, apúrenle, maestro, que se le enfría No, 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 ya, ya, ya ¿Qué fue? El señor mantilla está cocinando Sí ¿Y cómo era? ¿Qué? Pues para que vea que no lo hace nada malo yo Hasta buena sazón sí tiene Mejor que el de mi amita Bueno, que no diga que qué machera que como cocina de rico, pues tampoco, pero Oiga, socio ¿Y usted es que le piensas seguir echando leña al fuego? ¿Cómo así, socio? Por dicho, socio, a su persona no le importa que su amita y su cónyuge se amistan Y es que, socio, ¿usted cree que mi amita le hace falta al chiquito del mantilla acá? Pues para que vea que sí ¿Qué? Mire, le voy a decir todo, mire Mi amita se puede separar del cucho ese y mañana casarse con... con otro cucho, ¿o no? Sí, ¿no? Mejor yo no quiero carlar más Porque voy a desayunar en la casa de doña Doris con mi amita voy allá Ay, claro que sí, última, ya lo estamos esperando Amaneció el día muy lindo hoy, Rosalbita Sí, voy a apurarme porque si no se me hace tarde Es que todavía tengo que ir por unas cositas allí donde don Juaco La la acompañó, Rosalbita ¿A donde don Juaco? No, que no, a la casa, mejor yo la espero aquí y usted vaya, sí, Rosalbita Bueno, está bien, no me demoro Ay, no Sacio Si usted ya ha visto la cara que ella puso cuando yo le dije No, yo la espero aquí, vaya allá y yo la espero aquí Sí, Sacio, sí ¿Sabe que yo creo que ya es hora de que yo le hable del casorio? Sí, Sacio Figúrese, es que ir a incomodar a doña Doris Aquí al doctor le tocó irse para el cuarto del guámbito Porque aquí en mi cama no pudo pegar el ojo Bueno, pues nosotros también estamos un poquito apretaditos, ¿cierto? Pero yo creo que será por unos poquitos días, ¿no es verdad? Pues quién sabe si Berta podrá conseguir para dónde irse ¿Y para dónde se va a ir si no es aquí que es su casa? Con lo orgulloso y lo terca que hay yo no creo que se venga para acá Ay, quién sabe, don Juaco ¿Quién quita que con unos consejitos? Pues a mí me da lo mismo que se venga o no se venga Bueno, está servida, señorita Bueno, muchas gracias, don Juaco A la orden Vea y que si puede hacer el favor de anotar Con mucho gusto Bueno, permisito Sí, bien pueda Siga Ay, juelita Ojalá convenzan a la gordita, ole Ole, y a todas estas yo resulto financiándoles la temporada allá en la casa del doctor Claro, se van a poner la canal y a ellos no les queda más remedio que venir aquí a fiar Ay, hijo de puente, ole Y no demoran en llegar a poner chaleco ahí con la bolera esa de la fritanga Gracias, don Vicente, más tarde si todavía la traigo yo Tan bueno don Vicente, ¿no, mijito? Sí, amita, camine Ya sé, ¿por qué está como medio tristón, mijito? Por la cosa de Rosalvita, amita Ay, mijito, ya empezó otra vez a sufrir por la muchacha No, amita, es que mire, esta mañana cuando me la encontré Que yo le dije que iba a hacer el mercado con su merced Ella me dijo Fritanga, ¿o también? Y es que usted piensa dedicarse a eso, Timio ¿Y eso qué tiene, mijito? Es el trabajo no es de sombra Chavo, mira, qué casualidad porque yo le dije la misma cosa No, pues es que la cosa es así, mijito Y ella te dijo De manera que de mecánico albañil y de albañil a fritanquero ¿Cómo le parece, amita? Ay, mijito, no se vaya a poner a preocuparse por eso Seguramente se lo dijo por chanza ¿Será, amita? Sí Bueno, acá viene Caballero, perdón, mi señora ¿Me permiten colaborar? Ay, miren el joven Ay, muchas gracias Ah, no se preocupe, mi señora Usted sabe que cuando la oportunidad se presenta Pues yo... No, ya sabes que es artino ¿Qué prefiere? ¿La banca o la parrilla de la carne? Pues yo creo que la banca está mejor Sí, mucho mejor para cargar, claro Ah, bueno, entonces vamos a la esquina del taller del maestro Chinche Uy, yo conozco perfectamente, mi señora No se preocupe Bueno, echemos pues Perdón Sí, sí, sí Ya Como caído del cielo el joven, ¿no, mijito? Sí, menos mal que no tuvimos que hacer dos viajes Ole, domito Ole, niño, ¿tiene afán? ¡Ole, este niño! ¿Y por qué tan rápido? ¡Hola! Pero chavami, lo que es, era tanto afán el que lleva No, yo sí necesito, no puedo ir más rápido En todo caso el joven sabe dónde es Allá nos encontramos Ay, qué pena, señor agente No sé cómo fui a tropezar Y le di con la banca en toda la espinilla Pero fue sin culpa Claro, tenía que tropezarse Porque venía mirando para atrás y a toda mecha Ay, perdón ¿Y eso qué fue? Ve, vea, vea ¡Ve, vea, 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 vea ¿Pero es que no puede cargar una banca en la calle o qué? No, cálmese, mijito, cálmese Mire, puede cargar todo lo que quiera Pero sin atropellar a la autoridad Oye, jovencito Fue que me tropecé y me di con la banca En toda la espinilla al policía Pero fue sin culpa Sí, no, por ir rápido, ole Porque no haya tanto afán Si a toda mecha Cállate, mijito Ah, mírenlo Usted también metido en esto, ¿no? No, perdón, señor agente Pero mi jovencito no tiene la culpa Mire, es por no hacer sufrir a su madrecita O si no, cállate Bueno, carguen con eso Y váyanse que hay mucho que hacer hoy Y más cuidado, ¿oyeran? Cuidado Oiga, cuidado Sí, no, 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 aquí no puedo ver Eh, sí, señor No te han rápido Qué pena con mamá, caray Hacerle siempre ese marranadón De dejarla con el almuerzo Y todo por el cafre este El majayuca del doctor Acuña No, ahí está el pispuece Aunque no puede venir No me imagino Tiene una cosa urgentísima ¡Fue la carreta, carayaló! Ay, mami, perdóname Pero pensaba que era el doctor Acuña Sí, imagínate, no ha llegado ¿Cómo? No, pues si tienes que salir, sal Y yo, yo caliento ¿Para qué vamos a hacer? Sí Además Además tengo clase esta tarde, fíjate No, es que apenas aparezca este cabrón Ah, ya llegó Mira, ¿sabes qué, mami? Tranquila que yo me desenvuelvo Salvemoslo, que estés muy bien ¿Y qué me quiere, doctor? Mucho volevo, ¿ok? No, pues ya ¿Qué le parece que ya calmó? Porque desde hace una hora Que se me cumplió mi turno Esto estaba así, doctor ¿Y lo que me ensanté? No, en la que yo me metí más bien Porque desde hace una hora Debería yo estar almorzando, doctor En mi casa ¿Qué le parece? Hombre, doctor Yo sé que tú estás Con piedra conmigo, este Pero mira Me tocó ir a la caja Hacerme un examen médico Ah, ahora está enfermo, pues No, hombre, no No, eso hace mucho tiempo Analiza tú que tengo un dolor Que me coja aquí Puye el burro para acá Me coja aquí Me apresiona el pecho Y no me deja respirar ¿Qué le dijo el médico? Lo mismo de siempre No te estoy diciendo Que mañana me toca ir Hacerme un examen médico Ah, de manera que entonces Ahorita tengo que despedirme De mis clases De verdad No, no, no Yo me lo imagino, caray No te pongas así Ya por sus examenes Yo voy a perder los míos No, entonces yo voy a la jaja Pero no suena, doctor ¿Cómo le suena? Bueno, es que nos alegramos mucho De encontrarlos juntos y al tiempo No, al grano, al grano Que no venimos aquí a echar carreta Pero eres el más genio, cachaco Bueno, ¿en qué les podemos servir? A ver, tía Somos de la compañía Moya Joya Abogado Ah, ya Los mansitos esos Que tienen en negocio Con el maestro Es el chiquitico ¿Cómo es el lío? Ay, maestro Chin Chin Sí Qué mundo ahí Ah, cara Parece que lo estima mucho, ¿no? Bueno, no Es que el doctor Tiene una manera Muy peculiar de decir las cosas Eso, bueno Nosotros hemos mandado un memorialito Para representar a nuestro cliente El señor Don Canci Ah, no, claro, claro Se le notificó Y el tipo vino aquí ¿Cómo? Sí Sí, vino aquí el tipo Bueno, eso son señas de que la cosa va marchando muy bien Perdóneme, doctor Sí, 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 sí Está marchando Pero más ¿Cómo así? Oigan a este Yo ya estoy notificado al respecto, doctor Espera un momentico Se trata de que el maestro Chin 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 Estaba ocupando un terreno ilegalmente ¿No es cierto? Exactamente Entonces ¿Entonces qué es lo que pasa? No, pues que el doctor aquí cometió un error al llamarlo para notificarlo Ah, resulta que ahora yo no soy un carajo de procedimiento Manda yema tú, ah No quiero leer sus efectividades Pero la comisaría debe imitarse a que el acusado responda simplemente No hay, no No hay lugar a que se haga una notificación Eso compete directamente a la compañía menor Gracias, caballero don Sardino Se le agradezco mucho la ayuda, ¿oyó? Ah, no, por nada, maestro Usted sabe que siempre a sus órdenes Eh, con su permiso, mi señora Sí, señor Gracias Ay, puede ser que no se demore en calentar este fogón Ay, sí, amita Porque es que no demora en llegar a harta gente a hacer colas y comprar Ay, hijito sí tiene unas cosas Ay, se hace unas ilusiones ¿Ilusiones? Ay, amita, va a ver Nosotros vamos a hacer competencia a uno que sabemos Ay, hijito, no diga eso Que esto es un tente en pie Porque la gente que quiere almohar se va para allá Hola ¿Y si estará ya bueno el almuerzo? Pues cómo va a estar si el que lo está haciendo es el chiquito del mantilla Ay, mijito, no se burle Pobrecito don Joaquín ¿Y creen que me van a hacer fieros plantándose allá al frente? ¿O que me van a perjudicar, olé? No Sí, pues por lo pronto ya usted tiene par lesiones Tiene su pistero y su quemón Con Joaquín ¿Cómo así, maestro? Mire, lo que yo trato es de ponerle un poquitico de análisis frío a esta situación tan absurda Pero maestro, usted no sabe que en este caso yo tenía la razón ¿Cómo iba a permitir que el mugroso ese se me metiera aquí con la costilla? Bueno, bueno, eso es cierto, pero también es cierto que desaparecida la causa, desaparece el efecto No botar costilla, entonces no hay causa para semejante enojo ¿Y si hubiera sido verdad lo del casorio, no los tendría aquí a costillas mías? Sí, bien Eso ha servido simplemente de advertencia para cuanto el guambito resuelva feriarse del todo Pero no es, no hay razón para tanto distanciamiento ¿Pero quiénes son los que están? ¿Los que están? ¿Los que están quemando los fríjoles? ¡Ay, ay! ¡No sea bestia, maestro! ¡Ahí fue fuente! ¡Ah! ¡No sobe, doctor Moya! Usted sí es la tapa, ¿no? ¿Pero ahora qué le pasa, doctor? ¿Cómo se le ocurre invitar al tal comisario ese si ya el asunto no está en manos de él? Pero es que yo veo el asunto desde otro punto de vista ¿Qué otro punto de vista? Ni qué pan caliente ¿Cómo se da cuenta que si los vecinos nos ven en compañía de la autoridad? Pues después es distinto cuando vayamos a hablar del precio en las casas ¡No, no, no! ¡Qué canachas! ¡No se ponga con tantas pendejadas! Es que invitarlo a almorzar Si todavía fuera a invitarlo a un tintico, vaya y venga Pero, pero almorzar, eso sale por un ojo a la cara Tranquilo, doctor, que eso se arregla con algo de folclore Podemos invitarnos a comer algo, pues, en un cuchito de esos que hay aquí Qué pena con usted, le estaba demorando un poquito Porque estaba haciendo una llamada a mamá Para decirle que no lo ha ido a almorzar, ¿no? ¡Ay, magnífico, doctor! ¡Magnífico! Claro, magnífico, sí Bueno, ¿y dónde quiere que vayamos a almorzar, ah? No, pues, ustedes dirán, doctor ¿Ustedes dirán, doctor? Pues, ¿sabe usted una cosa? Que es que cuando yo vengo por estos lados Pues se me despierta el apetito por la comida típica ¿Cuchuco y eso? ¿Entonces qué querías, paisano o qué? Esos chistes del doctor Bueno, ¿cómo le parece la idea de la comida típica? Ustedes disponen, doctores Ustedes disponen Bueno, pues, entonces vamos Vamos No, no perdamos tanto tiempo Oye, tronco de susto me pegaron, ah Pensé que se habían pisado ¿Qué? Pisado, se habían ido, Guadro ¿Y la oficina que se ofrece algo o qué? Bueno, ofrece ese sí, doctor Resulta que yo tengo un filo de carajo Y no podía almorzar Y como ustedes todavía andan en este vacilón ¿Pero cómo vamos a dejar el despacho solo? No solo, no Yo dejé allá al policía Se le dije que se presentaba alguna vaina Que ya nosotros regresábamos Oye, doctor ¿Y dónde es el golpe? Caray, pero Tiene muy buena cara todo esto No, es que Tiene la mano de mi mamita Porque ella sí sabe de cocina Ay, pero, mijito No vaya a empezar a poner peneas Es que Mira, doña Vertica ¿Qué le parece que yo noto a don Juaco Como muy acongojado? ¿Qué va a ser cierto, maestro? Taverita Si a mí me han llegado noticiadas Que están muy tranquilos No, no, no Vea, doña Vertica ¿Usted? ¿Usted se siente tranquila? ¿Yo? Pues Mi hijito Mira a ver Que no se me llegue El agua de las papas ¿No? Ay, carapas Este mugre fogón Que no quiere prender Vea, doña Verta Eso con un poco de aire Vuelven a prender Todos esos rescoldos Pero vengan a ver Mi amita tiene bofe Corazón Chunchullo Riñón Eh, perdón Perdón Pero por ahora No estoy interesado En una clase de anatomía Sí Con su permiso Y buena venta Éxitos, éxitos Sí, mamá Siga, maestra padrita Entre todos esos cuchitos Que hay por aquí Alguien es el mejorcito Para que te des cuenta Cómo es la vaina Yo sí no conocía Es imprescindible La tienda de don Cuaco Y de doña Vertica Ah, caray, exacto Es que, ¿sabes? ¿Los conocen ya? ¿Sí? Hacen marras Unas indias Cabalmente Esa que está ahí Es doña Vertica Óyale, amita, mire Mira, esa gente Viene para acá Ay, sí Son los doctores De la comisaría Y los otros dos Que vienen a fregar Con la compradera A la orden Les tengo el bofe Les tengo la rellena El cocho El plátano No, 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 mijito No se pongan esos Que esos doctores Que van a comer No es que son doctores Si no comen fritanga Claro Si a eso también les gusta ¿Qué tal, doña Vertica? ¿Cómo está don Joaco, ah? Por ahí anda Decían doctores Que les tengo El corazón El hígado El bofe Me siento como si estuviera En medicina legal Ay, no seas pendejo Cuadro Mira, doctor Lo que pasa Es que, mira Hay mesitas y mantelitos Algo así Muchísimas gracias Doña Vertica Permiso Es que me gusta el corte Pero sin moscas No le digo Se tiró el piquete Vamos, doctor Uno a cero Señor Mantilla Pero a ver cuando esté Estoy lleno de gente Ay, no siga con sus cosas Mijito ¿Cómo estaré El almuerzo allá Frente, ah? Ay, no, pero mamita Así como es, no Eh Uy, 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 uy ¿Qué ven mis castas ojos? Que es este lujo En la pobreza Miren mucha estación De colesterol Ay, ay, ay Oye, el maestro Usted me dedicó A los cometibles A la hora en social Y aquí el ayudante También aquí hay para todos Díganme a ver Qué les provoca, maestro Y no se preocupe Por aquello Que aquí también hay bares No, pues apetito Eso sí se ve Pa' qué Gracias tan harto Y que gracias, socio Pero es que ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Pues don Faquito Me está esperando a almorzar Y No, y pues siempre Como está, pues Da pena hacerles desaires ¿Cierto? Pues entonces usted Allá y yo a cama Porque es que Parece ser que no tiene Mucha clientela ¿Qué? Se acaban de llegar A los doctores esos De la compra de la casa Y los de la comisaría También ¿Cómo así? ¿Los doctores folla y molla? Los mismos, socio Bueno, entonces ¿Sabe qué? Entonces siempre así Le acepto, doña Artica Un poquito de De fritanquita Esa chino Usted me hace el favor Y me lo lleva ya, mi chico Porque es que va Es harto tener que aguantarse La fregantina esa Que es que los papeles Y que no sé qué Que los documentos Así que, entonces Allá lo espero ¿Cienes? Entonces ya les traigo, doctores Oiga, maestro Se compuso, ahora sí Si sigue así Oiga, con el volate Se me había olvidado Echarle sal a la sopa ¿Qué? Claro, la falta de práctica Pero ya le eché Pero si yo acabo Echarle sal a la sopa, don Juaco Hace un ratito Fui le di una vuelta a la cocina ¡Ay, juepuente! ¡Nos tiramos la sopa! Estás viendo Don Chinche Continuamos con Don Chinche Eso pasa por meterse en estos cuchitriles Y con la gurbia que tengo Con permiso, caballeros Disculpen, nos marchamos Porque nos acordamos Que tenemos que hacer una cosita Bueno, supongo que no debemos nada ¿No? Porque ahí les queda el almuercito Con permiso Sí, siga Todo muy rico, don Juaco Lástima que No hay tiempo Nos vemos Ahí nos vemos Yo pues Tranquilo, cuadro Que la vaina no estaba tan inmunda Lo que pasa es que estos gallacos Exageran mucho Nos vemos, ¿ah? Oiga, joven Usted como que no ha almorzado Ah, no Fue que me desayuné tarde Pues si quiere sopa bien pueda Es una muestra gratis Mmm Bueno Muchas gracias Y si quiere seco también O yo Me avisa Ah, bueno, gracias Muy amable Oye, maestro Esto se fue al hoyo Ay, no la ponga tan trágica, don Juaco Echando a pique Se aprende Deberá que mañana con más experiencia Salen las cosas Gracias por el consuelo, maestro Pero Llegar a cocinar como la gordita Difícil No en vano Mire la clientela tan contenta Bueno, ahora no me vas a salir tú Con que no te guste la fritanga Porque te cuento una cosa Te puedes de un patatú Por ayunar Bueno A mí no es que me gusten mucho estas cosas Sobre todo así, ¿no? Con la mano Pues es que mire las horas que son No hemos almorzado Además yo tengo clases, ¿no? Bueno, será esto Se piden lo que terminamos Fritangueando No, pero no les gusta Está deliciosa No No, no, es riquísima, sí Pero espérense Verá que pasa en la cuenta Si es que esta vaina La están cobrando Pero a precio de huevo Es decir, carísimo Miren, hay cosas La señora muestra Como que hubo donche En la comisaria, mira Oye, sargento ¿Qué pasa? La vaina no vea en el despacho Sargento ¿Quiere una papita? Gracias, doctor Lo hago por tratarse De usted Gracias ¿Qué es tan lugaroso, ah? Eh, doctores Por favor, me permiten Una palabrita Vamos a ver ¿Qué le pasa a el man A esta hora? No, no, no No, no Se me hizo tarde, ¿no? Tengo clase ahorita Mil gracias, doctores Nos vemos en el despacho ¿Qué? Conejo Conejo también Pague ahí, hombre ¡Golta! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias!